A Mundo Barquisimeto Dijo un barquisimetano A Mundo Barquisimeto Dijo un barquisimetano Yo digo a Mundo el Tokuyo Porque yo soy Tokuyano Yo digo a Mundo el Tokuyo Porque yo soy Tokuyano Regálame un beso, morena del alma 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 Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Se me reventó la prima Se me reventó el bordón Se me reventó la prima Se me reventó el bordón No se le reviente un ojo A tanto diablo miro No se le reviente un ojo A tanto diablo miro Regálame un beso 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 Regálame un beso, morena del alma Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy Quizás no vuelva mañana ¡Gracias!